Música Bueno amigos, hoy os voy a dar a conocer lo que realmente es el hierro forjado Pues el hierro forjado es un elemento constructivo que las otras decoraciones de la antigua residencia pues era precioso Por ello os invito a que veáis este vídeo porque es importantísimo Os voy a enseñar de cerca los utensilios y los conformadores que se utilizan para hacer el vídeo que vais a ver Como podéis observar aquí, tengo distintas materias y ahora de cerca lo voy a enseñar y lo voy a decir para que veáis realmente lo que es esto Venga, empecemos a ver el vídeo Scooby, pon atención a lo que te voy a decir porque esto es importantísimo Venga, quieto Bájate Scooby Bueno, como podéis observar, este es un elemento, me entiendes, un conformador donde realmente hacemos que... para doblar el material También podéis observar en el vídeo de que se hace manualmente, no hace falta conformador Como veis, estos son las materias donde realmente se dobla Aquí podéis observar de que hemos hecho un distinto material que está doblado Como aquí también, que está forjado, hemos hecho un cuerno de caracol ¿Lo veis? Podéis observar, precioso Y aquí irán de las mismas Todo esto se hace con esos conformadores También podemos hacer redondeles Si nos apetece, como si también podemos hacer doblar estos materiales así Como podéis observar, aquí también tenemos una S Que la hemos hecho Y aquí lo que es realmente, si me seguís Es otra cosa muy bonita Como podéis observar, está forjado a fuego y martillo Aquí tengo realmente lo que es una C Bueno, por dicho esto, vamos a empezar a ver el vídeo Y os voy a dar señal realmente lo que consiste Este elemento constructivo que es el hierro forjado Pues para todos ustedes, el hierro forjado Segunda parte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y hemos hecho este tipo de dibujo. Aquí realmente es donde se ve esa estética. Bueno pues deseo de verdad de que este video sea después de vuestro agrado y así pues toméis en cuenta de lo que es este trabajo artístico modernista. Hasta mi próximo video amigos.